Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y hoy estamos aquí en otro vídeo de Granblue Fantasy En esta ocasión vamos a hablar de lo que se ha comentado de Granblue Fantasy Versus Porque, a ver, primero os voy a poner en antecedentes de este juego Este juego es un juego de lucha y los juegos de lucha tienen un tipo de forma de trabajar distinta a otros juegos que conocemos Son juegos que están mucho más dedicados y dependen mucho más de una comunidad Esa comunidad, pues, normalmente siempre se ha desarrollado físicamente O sea, la gente se desplaza a un lugar y compiten allí o juegan juntos Eso, con cierto acontecimiento mundial que surgió, nada más salir el juego Granblue Fantasy Versus Les destruyó por completo Y entonces se incorporaron ciertas mecánicas, como sería el tema del NECODE mejorado Para poder jugar bien online, para poder jugar bien desde tu casa con otra gente en otra parte del mundo Ya que los eventos locales desaparecieron por completo Y resulta que Granblue Fantasy es un juego que no había salido con eso El Granblue Fantasy Versus No tenía el NECODE mejorado Y entonces, pues, recibió un destrozo excomunal en popularidad Y mucha gente que apreció lo bien que se jugaba el juego, de lo bueno que era Mecánicas, historia, forma, diseño de personajes, todo Todo encantó a la comunidad, pero pasó el tema de que el NECODE no era apropiado para los tiempos Y se estandarizó a lo largo de los dos años de pandemia de que tenía que, sí o sí, ese NECODE estar Ahora mismo, el juego que salga sin ello, pues entonces es muy complicado que tenga un mínimo de mercado Entonces el Granblue Fantasy Versus tenía ese gran handicap de inicio A eso le sumamos el tema de la gran pérdida descomunal de jugadores por lo de la pandemia Lo que os he dicho Porque hubo mucha gente que estaba empezando a acostumbrarse a esa nueva forma de vida y esa nueva forma de jugar Y es que le pilló justo en el momento en el que el juego tenía que romperlo El juego tenía que decir, ahora estoy aquí Y eso, pues, no lo pudo recuperar Y, pues, han tomado una decisión muy drástica los DLC Games Y aquí, pues, lo explicaron todo Vemos que primero empezaron con un tráiler que también estará en la descripción En esta ocasión tendréis dos tráileres en la descripción porque hay una cosita nueva al final Y, bueno, pues nos presentaron aquí unos textos que fueron poniéndolos a medida que iban apareciendo imágenes que ya conocíamos del juego Y aquí ya podemos ver el pequeño atisbo de Mmm, esto va por otro camino distinto ¿Por qué? Porque vemos inglés Y eso que nos indica de que han estado escuchando drásticamente todo lo que han dicho la comunidad internacional Que al fin y al cabo, los torneos más importantes al final son internacionales Está el Evo, en el cual C Games es una de las empresas más importantes del Evo Y resulta que su juego, pues, necesitaba escuchar a esa comunidad Y lo han hecho Han cogido todo lo que le ha dicho a la comunidad Y ha dicho, no os preocupéis, ahora vais a tener aquí un tráiler donde os vamos a destruir por completo la mente Y, bueno, aquí lo tenemos Vemos que empezaron aquí con todo Nos muestran de repente De que han mejorado ya directamente Y ha evolucionado el juego Tanto es así de que el juego, pues, va a tener las dos mecánicas más importantes El rollback y el crossplay El rollback es ese netcode que os estaba diciendo al principio De que ahora mismo es estándar Juego que no lo tenga Juego que está muy complicado Que pueda sobrevivir en la faceta internacional Y, además, han añadido el redoble El crossplay Y, bueno, aquí nos lo iban mostrando De que algunas animaciones había De que eran mucho más avanzadas Había animaciones extra De mecánicas extras que pueden surgir con ello Son más opciones que tienen cada personaje Y eso implica de que todos los personajes que existían en el juego Pues van a adquirir cosas nuevas También han cambiado drásticamente el diseño de los personajes Bueno, tan drásticamente no A ver, siguen siendo los mismos Pero ahora mismo tienen menos estética De común de videojuego de lucha Y más la estética de Granblue Fantasy Así que veréis algunos cambios Sobre todo el tema de los colores Cómo se aplican Y cómo responden a la máquina que esté moviendo el juego Pues ahora es mucho más fiel Todo al diseño que tenemos conocido De Granblue Fantasy de toda la vida Van a añadir un montón de cosas Van a añadir nuevos personajes Nueva historia El rollback y el crossplay El rollback ahora mismo es estándar Juego que no lo tenga, ya os digo No tiene mucho futuro Pero el crossplay es algo que están empezando ahora a pedir los juegos Y siguen se ha adelantado Lo ha incorporado directamente en el juego ¿Qué implica esto? Que ha cambiado por completo el juego Hasta unos niveles que Directamente el juego ya no se va a llamar Granblue Fantasy Versus Y le han puesto el Rising detrás ¿Qué implica esto? Bueno, pues el juego Pues básicamente Granblue Fantasy Versus muere En la siguiente actualización que le harán Dejarán de actualizarlo Pero saldrá el Granblue Fantasy Versus Rising Y todos los datos que tengáis del Granblue Fantasy Versus Se pueden pasar al nuevo Al Rising Va a tener todos los personajes que teníamos Vamos a tener todos los logros que tengáis Todos los datos que tengáis del juego Va a pasar al nuevo, al Rising Y eso pues aún no está del todo claro ¿Qué va a ser? Si va a ser un juego 100% nuevo O va a ser una actualización En la que actualizaremos el juego de base Básicamente será de Me quedo con los archivos De qué son tus logros Y qué personajes tienes Y el resto todo lo sustituyo Por las nuevas mecánicas Y eso pues No sé cómo lo desarrollarán Porque directamente no sé Cómo se hace esto a nivel informático Pero básicamente es lo que dieron a entender A la hora de hablar Yo estaba escuchándoles Y la forma de expresarse era esa De que esto es prácticamente un juego nuevo Es más, hubo un momento En el que el director de Granblue Fantasy Dijo de que No sería una locura Decir de que hemos hecho el juego desde cero Porque Han cambiado todo Mecánicas Han cambiado La forma de interconectarse Los personajes De interconectarse con la red De La emisión de datos De los juegos A la hora de la respuesta Todo Entonces Prácticamente han cogido Cuatro cositas El concepto del juego anterior Y han hecho El Rising Desde cero Y eso se nota Porque han añadido Todo lo que Todo lo que La comunidad Lease iba pidiendo Necesito más mecánicas En este sentido Pum Todos los personajes Van a tener mecánicas En más sentidos De los que ya tenían ahora No van a ser Tan de Tres mecánicas Más otras tres Más otras tres Y poco más No, no Se amplía muchísimo más La capacidad De poder jugarlos A niveles Pros Y eso pues A la comunidad De Fighting Games Les estarán ahora mismo Estarán dando palmas Con las orejas Y hemos visto también Que van a añadir Hasta nuevas Ultimates Ahora van a tener Las mecánicas Que conocíamos Que era de Que tenían sus habilidades normales Que las teníamos ahí Que se podían poner Cooldowns Y después tenemos La barra del 100% Que se podía gastar Dependiendo de la vida Que tú tuvieras Hacías una u otra Eso pues Va a recibir Otra más La Ultimate Que va a ser La releche No sé cómo se activará Ni nada por el estilo No soy un jugador De Granblue Fantasy Versus Lo he probado Y sé que soy muy malo Por eso no soy jugador Del juego Pero me gusta mucho Ver como la gente Habilidosa lo juega Y ya mola mucho Tal y como es ahora mismo No sé a qué niveles Van a disfrutar Ahora mismo Los que saben al detalle Lo que pasa con los frames Y los píxeles Porque no es mi campo De entendimiento Y no voy a intentar Hablar de aquello Que no sé Todo eso de las mecánicas Está muy bien Pero también Dijeron Esto es un teaser Del nuevo personaje Para aquellos que seáis Jugadores de Granblue Fantasy Sabéis perfectamente Esta campana Lo que significa Van a venir las zodiacales A Granblue Fantasy Versus Y Pues no sé cuál sacarán Porque todas son icónicas En mayor o menor medida Podríamos decir De que Anila Por ser la primera Podríamos decir Que la Monito Porque Claramente es Muy seguida Por mucha gente Teniendo en cuenta Que inventaron El tema del Spark Porque se gastaron Demasiado dinero Algunos jugadores Por sacarla a ella Y También podríamos decir De que Sacaran a A la que Acaba de salir Ahora Macora Por el año nuevo Sería el año del conejo Pues sacarla a ella El año del conejo No lo sabemos Simplemente Esto es un teaser Y tendremos más información Cuando salga Todas las mecánicas Y todo esto Nuevo Todo esto Está planificado Para febrero En febrero Tenemos Simplificación Del RPG Para poder Jugarlo Con mucha más Facilidad De entendimiento Y que sea Menos intrusiva La imagen Habrá muchas más historias Y todo lo que teníamos Del anterior Se pasarán al nuevo Así que Si queréis jugar A la nueva Fantasy Versus Yo os diría Que os esperáis A que salga El relink Que esperad A que salga Y pase una semana Para que Arreglen Los pequeños problemas Que siempre van a pasar Con los juegos Que son online Y ya después Si lo queréis jugar Comprarlo Y disfrutarlo Porque tendréis Un juego y medio Directamente Ahí del tirón Y aquí estaba La bomba La bomba esta Que se ha confirmado El netcode Y el crossplay Y el crossplay Esto lo que hace Es que ya no va a haber Tres comunidades distintas Ya no va a ser Playstation 4 Playstation 5 Y PC Ahora van a poder Competir todos a la vez Y eso es una Maldita locura A la hora de apoyar Las comunidades En crecimiento Y más aún ahora Que esta comunidad Prácticamente estaba Por los suelos Solo los muy amantes Del juego Podían decir Que eran de la comunidad De fighting games De Granblue Fantasy Porque Era muy difícil Poder jugar online Yo sé de gente Que se pasaba Minutos Decenas de minutos Esperando una partida Y después las partidas A lo mejor no tenían La capacidad De responder bien Los mandos Entonces Esto es esencial De que haya pasado Y Todo esto Pues ya os decía El tema del Nuevo diseño Veis aquí Que ha cambiado un poquito La cara de Gran Los colores sobre todo Se notan muchísimo Aquellos que llevamos viendo Granblue Fantasy Tantos años Se nota muchísimo De que este es el gran Que conocemos Y este es el que había En el Granblue Fantasy Versus Y Todo ello pues Viene con Una segunda bomba Y es de Es un fighting games Si Normalmente La forma de pensar Los juegos de fighting games Que tenían todas las compañías Y que hasta ahora Se han mostrado Prácticamente todas Al cien por cien Y The Games Ya se notaba que Iba un poquito Por otro lado Básicamente por el tema Del RPG Incorporado La historia que puedes hacer Que es de conversación Más que de Entro Me presento al enemigo Nos pegamos A lo Tekken No Ya empezaron a explorar Un poquito más Al fin y al cabo Vienen de juegos De historia Juegos de leer Y de estar pasando Bastantes comentarios Muy pocas veces Tomas decisiones En el tema De donde ir La conversación Pero si De historia Y pues dicen Y porque no metemos Otro juego Dentro de nuestro juego Y como aquellos Que sepáis Que soy Bastante fan De la serie Yakuza Y que Yakuza Tiene como 30 juegos Dentro de cada juego Porque tú puedes jugar A minijuegos Dentro de ellos Pues Primero Ya no vas a estar Solamente en el barco En el lobby En el lobby Tú estabas ahí Estaban las arcades Y tú te sentabas En un arcade Y esperabas a que Alguien se sentara contigo Y peleabais Ahora podrás saltar Del barco Y ¿A dónde vas a parar? Pues tienes una ciudad Y También puedes volar Y hay minijuegos Han mostrado Algunos videojuegos Que es de ¿En serio? Tenemos aquí Un fútbol Tenemos aquí Volar en parapente Que eso implica De que el mundo Es grande Tenemos aquí Un Fall Guys O sea Fall Guys ¿Quién va a querer Jugar a Fall Guys Si tienes el Granblue Fantasy Versus? Lo juegas dentro Del Granblue Fantasy Versus Con tus colegas De tal Y después de eso Pues te os pegáis A ver El que haya ganado Tenemos aquí Que Otro tipo de Fall Guys Que es como una bomba Y se va rompiendo el suelo Y esto pues Va a tener Otro nombre Va a estar dentro Del Granblue Fantasy Versus Racing Pero Este minijuego Que tiene el lobby De la isla Que lo incorporaron El tema de las islas Este en el juego De móviles En el Granblue Fantasy Normal Y Aún está a desarrollo Mi crew Aún no ha podido Aún no ha podido abrir La cuarta isla Es una locura Lo que viene de recursos Y aquí vamos a tener Ese concepto Pero aplicado Al juego este Con medio mundo Abierto En el cual Vas a poder ir Con tu monigote Y haciendo lo que quieras Y es esto El Granblue Legends No se habla En inglés Que Va a ser una Una forma De crear una comunidad Muy interesante Alguna gente Incluso No se yo Si empezara jugando Al Granblue Fantasy Versus Y se quedara jugando Al Granblue Al Granblue Legends Porque Tal y como lo mostraron Era un Fall Guys O sea Tenías todo lo que necesitas Tenías El tema de Empujarse a la gente Para caer en una plataforma El tema de una carrera Para llegar hasta Coger una corona Tenemos aquí Partidos de fútbol El parapente Y también mostraron Otro que no lo veo Aquí está Esta es la carrera Y aquí había otro Que era de Ir cogiendo Gold bars Lingotes de oro Y llevarlos a la base Y te los pueden robar Puedes coger varios Como aquí está llevando Zeta encima Parecía muy divertido No sé si es para Divertido para jugar Una hora Para jugar dos O para jugar Entre partidas Del Granblue Fantasy Versus De pegarse Pero Parece un cambio Tan drástico De lo que es el juego En sí Que son Un abanico mayor De jugadores Y a lo mejor Algunos se interesa Por la otra parte Que está dentro del juego Y eso pues Es espectacular Y todo ello Pues aquí vemos Las fechas De donde van a ser Las últimas actualizaciones Y demás Vemos que La versión 2.85 De Granblue Fantasy Versus Será la última Y se aplicará El 24 de Enero Esto implica Que dentro de 3 días Sería la última actualización Que se le ponga Al Granblue Fantasy Versus Normal Y eso pues Lo único que nos indica Es que después de esto Ya vendrá El nuevo Así que Es una brutalidad También hay un torneo Ya preparado Para febrero Y eso Pues nos estaría indicando De que A principios De febrero Ya tendríamos Este juego No sé Si a principios A finales de febrero Pero lo vamos a tener Y eso Pinta muy bien Ya os digo Yo no soy jugador De Fighting Games Jugué En mi adolescencia Como todo el mundo Al Tekken 3 Pero No era muy bueno Hay que decirlo Yo soy más de otro tipo De juegos Y Pero para aquellos Que les guste El Granblue Fantasy Y para aquellos Que les guste Sobre todo Los Fighting Games Todos los que he visto Que son jugadores Buenos De Fighting Games Y creadores de contenido De Fighting Games Han flipado Con lo que han visto Todos Todos los que sigo O que me he puesto A buscar A ver que opinaban Sobre el juego Todos y cada uno De ellos Han dicho Que es una maldita locura Lo que están haciendo aquí Con el nuevo juego El juego en sí Ya os digo Es básicamente Van a hacerlo Por separado En otra versión Distinta del Versus Que va a ser La evolución El Racing Porque Había muchas cosas Que es muy difícil Superar Entonces Hay veces en las que Me merece la pena Hacer borrón Y cuenta nueva Y volver a empezar Y Si te puedes llevar Todos los datos contigo Pues mejor que mejor Eso lo hemos visto Recientemente Con un juego Que lo hizo por Borrón y cuenta nueva Por otras circunstancias No porque Les pegara la pandemia Y hayan Tenido muy difícil Hacer su Su juego Como una comunidad Fiel Por carencias Que ha habido Por el tema de que Está diseñando Para otro mundo Distinto Si no Que lo hicieron Para lavarse la cara Pero Habréis visto De que En Overwatch Han hecho algo parecido Ayer lo hicieron Por lavarse la cara Siguen sin lograrlo Muy bien Pero el juego Ha mejorado mucho Han incorporado muchas cosas Y sigue siendo El mismo juego Entre comillas No es como el LOL Que el LOL Pase una season A la siguiente Y a lo mejor Dices Que son estos personajes Que son el mapa Porque hay un dragón De un color distinto Que demonios No Aquí directamente Te lo han separado De juego 1 Juego 1.5 O juego 2 Eso está por ver Yo votaría Yo votaría más Por lo que sea Lo que sea De juego 1.5 Más que de segundo juego Porque a la hora De venderlo Y todo lo demás Se iría meterlo En las tiendas Tendrían que hacer Un marketing Descomunal Y no sé Yo como va a hacer Cgames Un marketing Descomunal A nivel internacional Faltando tan poco Básicamente porque Esto lo han anunciado Dentro de su propio evento Que es el Granblue Fantasy Fest Así que Me gustaría saber Vuestra opinión En los comentarios Tenéis disponible Ahí para poder decirme Que os ha parecido Y también tenéis Ahí en la descripción Del vídeo El trailer Del Ya está el móvil El trailer Del Rising Y de este Minijuego Fall Guys Que parece todo chulo Con nuestros avatares Que además Esos son los avatares Que tú tienes en el juego Por Por tener los personajes Y vemos aquí Que hay hasta un Bahamut No sé Que a lo mejor Intentan hacerlo Un poco más No depender de Comprarte un DLC Y tal y cual Para poder seguir Manteniendo el juego Sino que Esto Son estéticas Son mecánicas de estética Esta de Un Minijuego Bahamut De cosas así Que a lo mejor Pueden financiar el juego Sin tener que depender Tanto del DLC O de la compra inicial A lo mejor Un futuro Pasa a ser Un free to play En el cual Se dedica A estética El Granblue Fantasy Lo estamos viendo Que es un juego Free to play Y que la gente Paga a Cgames Por hacer tiradas O por conseguir skins Y con eso Tienen el dinero Suficiente Para poder desarrollar Juegos nuevos A lo mejor Eso es la evolución Que tendrán en el futuro Eso ya estoy tirando Muy muy a futuro Pensamientos Super flipantes De mi cabeza Pero La posibilidad Está ahí Y Ahora Es vuestro turno Decidmelo en los comentarios Que es lo que pensáis Que va a pasar Que os ha parecido Todas estas noticias El tema del crossplay Y lo del netcode Este mejorado Es una maldita barbaridad O sea Nadie se esperaba Había Había unos Unos Hilos descomunales En red En twitter En todo De gente Ahí ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos Un netcode de verdad? El juego es espectacular Pero no lo pienso jugar Porque no tenemos Un netcode de verdad Pues les hicieron así Toman el code Y además Cucharadita de crossplay Y quedaron Todos flipados Ya os digo Si os ponéis a ver Algún que otro vídeo De jugadores De fighting games Reaccionando A este trailer Se les cae La baba al suelo Y nada Ya os dejo por aquí Que me estoy rayando mucho Y os leo en los comentarios Hasta luego Hasta otra Y a ver si esta vez Pongo en la descripción Antes de subir el vídeo Los trailers Que en el anterior Lo he tenido que incorporar después Estoy muy mal Hasta luego